¡Suscríbete al canal! Un poquito más tarde porque estaba haciendo compras, básicamente estaba por la ciudad haciendo mis cositas Pero bueno, ya lo he dejado todo atado, no tengo que ir a buscar a nadie dentro de un rato Con lo que vamos a, de aquí para adelante, todos went Así que bueno, vamos rápidamente con... Quiero empezar ya a jugar, quiero intentar llegar a program cuanto antes, la verdad Esta temporada quiero tener un poquito más de reto Y vamos a jugar con el Tailbot Bandidos, que es una baraja que me ha estado yendo bien, la verdad Me gusta bastante más de lo que pueda parecer Se me ha vuelto puto loco el... Está saliendo como si tuviera el mando Madre mía, adiós mando Fue un placer Se me ha vuelto loco Y bueno, bienvenidos a todos los que estéis por aquí Hola Pebravo, muy buenas tíos Y bueno, podéis ir, voy quitando ya la intro del canal Y podéis ir poniendo la música que queráis en el SR, como siempre Adminación SR y lo que gustéis Que bueno, ya sabéis que podéis ponerle bandas a una de streaming, interactuar, todo lo que queráis Hablar conmigo Un infinito de cosas Para hacer una tarde más amena Y eso es lo que vamos a intentar hacer Vamos con esta primera partida contra, probablemente con Místico Harmonia Vamos a ver esa mano Tenemos que garantir la armadura, eso es muy bueno El troll está muy bien, la larvita para iniciar es decente Esto bueno No es horrible Tenemos la bestia, que le ponemos la armadura En caso de necesidad Gas con halcón, está bastante bien Es una buena mano, en verdad A ver, podríamos iniciar de larva o luego esto No está mal del todo Quizás este sea el más flojito Aunque lo vamos a usar de carry over Creo que la barrera de Carlos la queremos luego A de Stringer Esto es muchísimo mejor ¿Cuándo sale la expa? Ando medio tareado Un mes, yo creo Después del open Pebravo Abre de aguas Directamente, no quiere problemas Nice Ay, mierda La tenía que haber puesto adelante por el Por el arquero de Olplatana Que pongo Lo he puesto por inercia Acá con 10 A ver si me concentro un poquito A ver, lo ponemos en la cámara Perfecto A ver, me voy a acabar tú Me estás diciendo porque no pasa nada Vale, me han roto las... Bueno, igualmente Eso hubiera dado igual Eso se hubiera muerto las larvas, si o si 100 de 10 Vamos, ahí no hubiera habido Ningún tipo de dudas Vale, no tenemos Bruxa No tenemos nada especialmente Importante aquí para jugar Así que tenemos el Iken Si le puede dar armadura La armadura de viviente Eso siempre es interesante Son puntos extra Es carry over Vamos a hacer este señor En caso de gustar Tenemos a este señor Que tampoco importa mucho Vamos a jugar simplemente este Y bueno, Living Arbor Que subufan dos Al fin es un carry over interesante Ya siento las horas Pero bueno, es que estaba en casa Que básicamente no puedes estimear Cuando no estás en casa Me han dicho Vale, quizá No sé si me dé la pena Tirar la bestia en este... En esta ronda Sería una opción Pero bueno Vale, el traficante de Javeka Eso me gustaría la verdad Matarlo con... Con nada de Stringer Pero no puedo Porque no tengo la unidad Más grande Esto es ligeramente un problema Porque me saca muchísimos puntos ¿Qué podemos querer jugar aquí? Vale, podemos jugar a este Tenemos siempre el Igen Que es bastante poderoso En ese sentido Seis para elfos No es fácil de limpiar Desde luego Tiene el rebuke Y un poquito más Ojo, Jizz, Belen, en Tutu Un Planeswalker Aquí en... En wet XD Vale, eso tiene pinta de veneno Estamos relativamente cerca Aunque este está bastante Mortín Está más muerto que Mortín Vamos a tirar el... Y salga Skon Y luego lo cubrimos Con el Igen Vamos a ver que bandido Nos toca Influge uno de daño Si tiene armadura Influge tres Mueve Bueno, pues la jugaría de Spale Movemos al tonto este No está mal O sea, ahora tiene veneno Vale, pero tenemos el Igen Not bad Vale, diría que es usurradora Once puntos Muy bien, la verdad Sin armonía, eso sí Adiós, bestia Fue un placer Vale, estamos a... Trece puntos Con esto le ponemos Los buenos por delante Este Igen es realmente bueno El problema... Ahora tenemos también La Strigue Que son nueve puntos Está realmente bien Es imposible que nos gane La dominancia De ninguna manera Vamos a ver que nos puede Intentar sacar aquí Pero ahora Tiene un problemilla Poquita gente viene hoy Solo... ¿Me salen solo dos personas? La verdad Hay más gente, ¿no? Dos personas Ahora siete Está un poco loco esto Bueno, no he saludo a nadie Porque básicamente No me salía quien estaba Con lo que un poco O F en el chat Vale, Pazco Pablo Tormenta La cosa es que Si yo a la tiro Directamente aquí El defender Le meto en un problema Meto el Medrar No puede matar el Igen Le jodemos Pazco Yo creo que se la podemos liar Un poquillo, ¿eh? Vamos a ver Podemos apretarle Podemos apretarle muy duro Yo creo Lo malo que el líder Lo tiramos ahora O no lo tiramos Pensionista, cabrón Hola Rubén Vale ¿Qué onda, banda? Encontré una Encontré un halcón Se ve raro Pero lo encontré Vale Nos queda un daño Para el Vale Esto al final Es un poco problemático Vale Tengo un bandido Le voy a dar armadura Al Igen Sinceramente Seguimos por delante ¿Todo bien, Sande? Sí, hombre, sí Hace muchísimo que no Hace un stream, es cierto Ya te echaba de menos, Rubén Todo bien Más o menos Cambiando de habitación Aquí un poco Bueno, no de habitación en sí Sino cambiando la disposición Y ando bastante liada esta semana Estoy intentando compaginar El stream Todo lo mejor que puedo Pero está costando un poquillo Vale Eh, colemo Es como que le puedo apretar No, pues ya le he matado esto Perfectamente Pero bueno Era un punto más Tampoco nada Nada del otro mundo Nada dramático Vamos a ver Vamos a ver que le hacemos Comitear, eh Interesante Porque yo aquí Esto no lo voy a tirar Obviamente Esto es mi combo De ganar la partida Golpe de Pazco Si tiene algo Para golpear el Igen Pues directamente Nos vamos de la ronda Y si no también ¿Vale? La idea es apretarle bastante Que le cueste un poquito Sacar Que saque doradas importantes ¿Vale? Los vídeos de su vez Los voy viendo, eh Ah, vale, vale Ok Nada, que yo estoy todos los días A la misma hora Al final Vale, sacamos Barnabas Esto es muy bueno Y encima ha gusteado Vale, pues ya está Esto directamente no Aunque pueda parecer atractivo Tirarla Tirarla en el árbol Es irrelevante Ahora mismo Simplemente le dejamos Sin Barnabas ¡Holi! ¿Qué tal, Irache, cariño? ¿Qué tal los burritos? Irache ¿Ricos? Yo he comido en el Donga En Salada César Que al final tiene Yo le he hecho más falta Hasta la lechuga Tiene más que eso Esa mierda Vale Bueno, no está mal esto Imagino que haga Drive Pass Así que creo que me voy a quedar Esta mano Burritos siempre ricos Yo diría que va a hacer Drive Pass Así que voy a tirar La infantería de halcones Y listo ¡Done! Me he comprado LEDs En el Leon y Merlin Y tengo ganas de ponerlos Y en cuanto los tenga Ya es lo único que me falta Para enseñaros la habitación Y tengo muchas ganas Lo mejor es que ha venido Correrse en medio del paquete ¿Qué dices? Menos mal Ya me alegro, chiquilla Vale, aquí esta mano Es un poco F Tenemos dos Medrares Eso sí Vale, nos falta OCR, el Mata Nos faltan cosas Bueno, con Mata Podemos conseguir el Igny O sea, con el de Keto Podemos conseguir Mata Que podemos conseguir Igny Supongo que la peor opción Es quitarse O mira el Colindido Este, de hecho Me voy a quitar los dos Vale, la verdad De Carros Es bastante aceptable Vamos a tirar primero La larga de Andriago Vamos a ponerlo aquí Por el doblatana Bowman No, vamos dos veces El mismo error ¿Y qué era el paquete? Si se puede saber ¿Qué enviabas? Joder, un careto, tío Estoy súper cansado Vale, agüita Lógico, el inicio también Por otra parte Y FI, vale Esto es completamente estándar Vale, voy a tirar ya El Karantir Colar al Living Armor ¿Vale? Porque realmente Esto va a tirar El Medrard Igualmente ¿Vale? Y Karantir Esto no lo activa Así que En cuanto antes tire esto Y la barrera de Carros Pues mejor Vale, romper a Karantir Y jugar otra vez Ah, básicamente Bueno, espérate Claro Yo quería poner Tengo que ponerte Al Living Armor Y la barrera de Carros Ropa de mi compi Francesa Que se me ha echado Me hace querida Ah Está guapísimo El dorso de Master Mirror En las cartas Tiene una pinta buenísima Sí, Rubén La verdad que sí Ah, bueno Y ojo con el dorso De Team Nova No lo olvidemos Tampoco Nada mal Hola, David ¿Qué tal? Malina Es como que pondré A Cerviarbo En un futuro ¿Tendrá ahí Este señor canalla? Quiero decir ¿Si ha hecho eso? Pensé que ya nos tremeaba Le había usado por Twitter Que a las 6 Para algunos privilegiados Hombre Si te lo pasan Y eres del Team Sí Oye, al final A nivel de creadores de contenido Soy de los De los primeros Que ficharon Luego ya ha venido más gente ¿No? Y tal Pero en su momento Vale, esto me va a pegar A eliminar No entiendo La verdad que me golpea Interesante ver Para la reacción Avise que empezaba a las 6 Que no estaba en casa Vale, lo he echado Para atrás con malenas O lo normal Vale, vamos a operar La barrera de carros Para que Es una gana stranger aquí Vale Ahora hay que analizar ¿Qué queremos con Si queremos con Mata Bows Hola Si queremos mata Mata y Igni Aunque Igni es muy bueno aquí Pero necesitamos conseguir a Mata Primero Porque si no No tendríamos la iniciativa Va, llega el Bomman El Bomman golpeará sobre La barrera de carros Tiene lógica Bueno Pues sin más F Vamos a hacer decreto Mata Mata Juri Supongo Si no Que no es del Igni Y buscar las Buscar las driades Con el Igni Y ya está A ver El Igni de 14 Es realmente bueno Y no tiene a Barnabas Para bustear ninguna De las dos No te sigo en Twitter Pues ya me puedes seguir Arroba Sanderbred Tío Easy peasy A todo esto ¿Qué hacemos? Que nadie está poniendo música Chicos Venga, dale caña No, mi Living Armor Cabrones Seguimos nueve por delante No está mal Y tenemos el Igni Disponible Vale, va a bustear la deriva De verdad No es tonto No es gilipollas Entiendo Ha pegado Vale, este Igni Son muchos puntos Igual debería cogerlo Ya antes de que se Arrepienta Son 14 Son 16 puntos De Igni Y dos motones fuera Está muy bien Así que es cierto Que esto está haciendo Dos por turno ¿Vale? Pero le saco 20 puntos Hola Wolf Hola a todos chicos Fea Pero de aquí No vale Como enseña Cachilla La huija de puta Está Sois todos iguales Mira como me miran La piernica Hola Andy's Kid Rebuke Muerta Sin duda Imagino que Vale, le queda la Pero no tengo la Así que Supongo que esto Solo tirará Al Cerdy Arbon Los bollos roledanianos Si señor Si, imagino que Lo más normal Ah, pero no puedo Tengo que darle al Figgis Ah, cabrón No, que perro Bueno, es una idea De él le dice un poco mierda Esto es una trufa terrible Pero bueno Deberíamos ganar con este Estos son 12 puntos Son más puntos Que su última jugada Y le sacamos ahora mismo 16 Estos son 14 puntos Con el Medrar Que chulo este avatar Por cierto El General Chibi Bueno, bueno Él tiene 2 puntos Más el Sauce Que va a ser Escudo Porque veneno Doble no tiene ¿Tiene otro veneno? Me extraña Que tengas otro veneno Amigo Porque si tienes veneno No tienes árbol Bueno, no De hecho son 15 Que tenemos el Medrar De la Lamia Pues con esto Lo ganas, amigo Lo ponemos aquí Por lo que pueda pasar Y estos son 24 puntos De diferencia No debería cubrirlos Con un veneno En ningún caso Y si es con el árbol Tampoco Porque el árbol Serían 5 y 7, 12 Y 2 del Cerdy Árbol El 14 Te has quedado atrás Con el Juni Por lo que veo ¿Sabes si va a ser Agregativo? No sé si me he quedado atrás Es que no lo he reclamado Ahora lo reclamo Creo Vale Esto busca lo que él quiera Vale, tiene la opción de veneno Vale, no gana con ninguna De las cartas que tiene Así que Esos son 13 14 puntos Así que Lo siento, amigo Supongo que he ponderado Otro Journey Tendrán que anunciar Otro más Creo yo, ¿eh? A ver No me he quedado tan atrás, ¿eh? Bueno, quizás sí Madre de mi vida Yo diría que ponen otro Sí He necesitado sniffar pegamento, ¿vale? Si no, no No puedo concentrarme Mmm Qué puro Se nota que es la utite Se nota que es marca buena Sí, ya se ve rentable Sí, mucho A ver Es baratísimo Y da muchas cosas Al final son cosméticos Los contratos Que sí, hombre Que sí Dale Seguro que sí Me da bastante igual No te voy a engañar O sea, a ver Yo lo he cogido por apoyar Más que nada Vale, empezamos nosotros Doble de árboles Demasiado Para ronda 1 Tenemos la bestia Bien A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué nos falta? Nos faltan muchas cosas Dos de estos Se ven un poquito Este sí Vale, eliminarme Nos falta Karantith Bien Colendido Colendido Aquí ahora mismo No lo quiero Vale, tenemos dos Medrar Que es la Bruxa Y el Y la doble larva Está bien Me refiero a que recojan Los contentos que me dan Todo Joder, ya estamos, tío Pues suscríbete, David No te jode mucho pedir Pero poco dar, ¿eh? Muy mal Caca A ver si ponía a Tis de líder Ya, yo también la querría A Jennifer Una de las dos Es broma, David No te lo digo de mal Luego los canjes No lo sabéis Madre mía Tú tienes una cara de muerto Estoy ralentado, ¿eh? Literal No tengo dinero Ay, pobre Que no pasa nada, guapo De rayos Si luego La diferencia entre Twitch Ay, puto rodillitas, tío La diferencia entre Twitch Y YouTube Es que en Twitch Puedes interactuar conmigo No, el tema del dinero Da bastante igual Bueno, hay que meter Un sangrado un poquito Trufero Pero bueno Tenemos ya los dos Motores de Medrar Podemos meter el carrito Podemos meter a este señor Busteando al Align Armor Para hacer Medrar Mira qué chill todo, ¿no? Por eso te quiero Gracias, guapo Pero me llamas Indepe, tío Eres un cabrón Ay, agua en el hoyo Ay, Dios te dice uno Me pone una canción ¿Cuál? La de agua en el hoyo ¿Cómo? Agua en el hoyo Si lo pudiera mover Pudiera mover con Gascon Sería muy interesante La verdad Me podría hacer unos Estresos de espada ¿No? Estaría muy bien No Bueno, si eso le puedo dar Con el carromato Un poquito de amor Algo, salgo ¿Me acuerdas de que me liaste Cuando te pasé este deck De monstruos con bandidos O sea, lo tanto Ya, ya, tío Está muy guapo A ver, se me da bien No te voy a engañar, ¿eh? Yo ya no juego por efectividad Juego si no hago mis play Ay, qué onda, banda Encontré un animal Se ve raro A la mierda Pues ya no hay bruja, chavales Vamos, hay armadura buena ¡Eh, la armadura! ¿Qué onda, banda? ¿Hola? Estaba flipando Me queda un animal Que alguien me diga ¿Qué animal es este? Miren Está raro Me lo encontré Maravilloso Es alcohol, tío Me falta Iger Para la ronda 1 Pena de Iger Si le saco unas aguas Me voy de la ronda Si no va a jugar aguas Tengo que pensármelo Vale, esto es un veneno aquí Entiendo Bastante duro Eso quiere decir Que no hay veneno Para la bestia, ¿no? Vale, está bastante condenado Ese señor Con infantería Pero bueno Va a jugar una Va a jugar una De la ronda de veneno Con eso ¿Sí? Vale ¿Qué trae Mata Juri? Me trae Iger, ¿verdad? O sea, el Mata me trae Iger Que lo voy a necesitar Yo creo Ah, me trae el decreto Hostia, vale Que pensaba que eso No tenía unidades Bueno, no está mal El decreto aquí tampoco Tiene un poco de consistencia Pero puedo ganar Sí, decreto, decreto Es cierto Bueno, claro Si me está empatado Bueno, F Prefería Iger, ¿eh? Que el decreto Pero bueno Trafi Toma el puto Pazco, tío Que tiene mucha Tiene la capacidad De hacer mucho daño Y no poder limpiárselo Con esta baraja Es una cosa muy dura Vamos a ver Vamos a ver cómo lo hace Ahí no me jodas Ese puto halcón, tío Pate, ¿no? Pasamos Constitucionalista ¿Es que lo contrario Debe ser indepe? Que es lo mismo Que es el nostálgico Bueno Ah, vale It's Mark ¿Sabéis lo malo De tener una buena luz De frente? Que la pantalla Es un poco Tengo que cambiar La iluminación Porque la pantalla Se me ve oscura A ver A ver Doble barra de carros No es algo que busques No hay carantir Todavía Aún Creo que vamos a perder Esa armonía Doble agua Joder, tío Qué puta broma De cacharro De verdad Cago en 10 Esto suena No es muy mala Vale Colemos Toma armadura Nada Creo que vamos a palmar Contra este baraja Leche en azul Uf, árbol Para limpiar esto ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer? ¿Un 2-0 este tío? ¿No debería estar Armadura Este tío Pues vale Una cosa Ah, vale Le falta nada Para que esto Este a tiro de Igni Fijis Vamos a jugar la basura Me está llamando mucho la atención Como he estado jugando Tienes una cosita en Discord Vale Ok Ay, gracias Love you Torubiel Contra Torubiel De poco Qué verdad Gracias de 9 El problema es que no tengo No tengo por qué jugar el líder Tío Es lo único que me va a pesar Un poquito Bueno, de puntos Más medra Estamos cerca ¿Qué le queda a Barnabas? ¿Y qué irá al 2-0? Es que estoy en 7 puntos Es que estoy en 7 puntos realmente No estoy lejos Ponlo adelante por favor Ay, qué pena Qué pena Qué pena a Torubiel A ver, me llega Vale Lo que pasa yo Sin esto Ahora mismo Si te tilteas Ponte el audio A ver si te gusta Vale No sé Si yo hubiera tenido el Carantir Me ha quedado mejor Pero bueno Dentro de lo que cabe Vamos a aguantar bastante Esta mano es Esta mano es para pegarse un tiro Y asesinarse después O sea En serio, tío Pues nada Perder Aunque se ha tirado Todas las zapatillas Pero También te digo Battle Deck A lo mejor no ha robado VV Hombre, no la va a robar ¿Verdad? Claro que sí No la va a robar Tú sí No, yo voy a robar Puta mierda Pero tú ¿Cómo andamos? Son las marcas Tienes muy buenas Sin más Para mí la juego Un poco rara Y he tenido suerte Que mi mano No era para tirar cohetes Y que encima Gusté a la Torubiel De milagro Pero En fin Hubiera podido tener Un montón de Variantes diferentes La partida Simplemente Tengo a Carantir Esa partida No me la gana Si robo Carantir Hago Carantir O Drell Meto el Meto la sombra De la muerte Sobre el Carantir Hago otro Drell Y lo hubiéramos liado Pero bueno En fin No me roba nada Pues eso es lo que toca Y él también va a top deck Y roba Roba VV Pues vale F Si tú robas las cartas Y yo no Pues ganas tú Más no te puedo ofertar A ver Has ido en el cap time O a la ruleta de hoy Todavía no Estoy esperando a ver Si hago un vídeo Con todo Porque como llevo Toda la semana Con la reforma No me ha dado Para todo En verdad Es que no No me ha dado Para hacer el vídeo De Chubasa Del colección Pero si Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar Al colección Al step de Japos Aunque eso sea por las cohesiones Son necesarios Vale Monstruos con Arachas Vale Hola Floki Bueno vamos a ver Estas larvas Que nos ofertan Bruxa Vale Fluteo Que si no tenemos El fluteo Se nos muere La larvita Ahora podemos Poner al tontito Este Que no está mal No tenemos Ayer otra vez Pero bueno Va a matar Una larva Si no Vale Bueno nos queda La otra vez Hay que ser positivos No tengo que decir Mucho Hola Reyyan Que tal Bueno a ver No es el mejor mazo Del mundo Pero es divertido Hola Egan A tope Que bien Estaría que me dará Para hacer un Igni A tope A tope de Pagua Pero que Anteel Codone No funciona No lo sé Diría que no Da igual Si está Donete Joder Macho Vale Tenemos al Al Igan A tiro De la Estrije Creo Ah no No lo tenemos Ah Soy mongolo Si La Bruxa Acajó un poco El Igni Si Pero ya lo he tirado Ya de hecho Cuenta para el Medrar Esto Ah si Bueno Lo juega Entre comillas El que quiera entender El que entienda A ver Lo cubro de sobra Tengo 18 aquí Con el Igni Y aquí tengo 20 Vale Bien jugada Esa dama Me refiero a esa fila Atrás sale muy rico Si si Atrás sale de 20 Literalmente Mira la bata Juri con la armadura A tope Apuesta que nunca Habéis visto Esta carta jugada Que tarde No El Bruxo La Bruxa esa Bueno Se viene Adiós Y ahora Vamos a más 4 Y tenemos A iron Nosotros Si hubiéramos hecho Ya el Igni Perfecto Pues habría sido Increíble Pero bueno No 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 te vayas No tienes de cable Señor A jugar como un machote A jugar como un hombre Que yo antes me he cogido Una mano de mierda Y he jugado Eres tan fea Que fuiste a un concurso De feas Y dijeron Que no aceptaban Profesionales Vale Esos son muchos puntos Son 14 Obviamente Yo tengo que tirar mi iron Eres tan fea Al final ese más 2 Por turno Es importante El de los El de los El de los trovadores Y que la iron aparezca Con 4 armaduras Es útil Está difícil Que tenga 4 daños El problema es que No puedo tirar La barrera de carros Diría yo ¿No? Corati Ah Eso duele mucho Estamos a mucho ¿No? A ver 3 Las que me da Bueno Pues tenía Corati Bueno con el de los Le podemos coger Su goliato O su guían Y no hay problema Realmente ¿Eso es Garantir? ¿O no? Está muy bien Para ganar con Carriover Para ganar con este Si le haremos el drypass Si no hace drypass Cuidado Que le podemos apretar un poquito Va a jugar Va a jugar una DNA y rush El frío mejor que el visón Tu olor corporal Contra Este olor infernal De mis pies Eso es algo genial Tu gran apetito sexual Es mejor que un gimnasio Contigo Estoy hecho un chaval Y por eso te quiero El médico dijo Si vuela un bruciélago Pero te quiero Que en carnaval Fue a comprar una careta Y le dieron solo la goma Pero te quiero Fea Pero te quiero Pero te quiero Era tan fea Que en lugar de menstruación Tenías un monstruo Vale Se ponen 7 Vamos con el motorcito Espero no tenga ahí ni él Si tiene ahí ni he perdido Pero bueno Es lo que hay Está pasando bastante De evento Esta carta abajo Vale Maravilloso Nos queda otra Lo vamos a tirar de inicio El troll La bestia Quedan cositas Quedan cositas todavía Esta partida tiene buena pinta Vale Barrera de carros Ya no es relevante El 4 No está tan mal Bueno Vamos a tirar El de otra El de primeras ¿No? ¡Ay no! De incidenterio no Me he equivocado La costumbre tío Bueno da igual Me he comido el El de la alivina Me he equivocado Tiene que haberle comido El Este Me he equivocado La costumbre tío Por jugar rápido Solo que buscaré la bestia Ahora Larvas Vale Luego buscaré el troll Y A ver Él al final No sé si tendrá Bava or para el líder O así O Kiki Queen O algo así No sé Vale Parásito ¿No? Supongo F Vale Seguimos por delante Estamos 9 puntos por delante Él tiene 4 4 puntos del líder A priori Vamos a ver con cuidado Tiene que haber jugado Bien el otro El tío Me he equivocado Bueno la bestia Estaba condenada Voy a tirar primero El defender También Pero bueno Vale Andriago Más 8 Lo bueno es que si pone 4 bichos ahora O lo que sea Con el colindío Le puedo hacer bastante daño Le puedo hacer bastante counter A ese bicho Vale Su otro El de 14 Joder Que tirado Lusty No puedo hacer nada Contra eso Sí Vale Perdemos Por la tontería del other El medrar de las larvas Nos hace mucho daño Sí Perdón Nada De más Y las cartas buenas Juntas Esto es una mierda Casi 2 Toco de hendido De mierda Tío Nada No valió de nada Esos draus ahí Igualmente Lusty era demasiado Yo creo Pero al final La carta de este Es un colindío Que no ha hecho nada También se nota Bueno Armonía otra vez Jugamos todo el rato Con armonía Tío Que pasada Bueno Tengo signi Positivo Pues que digo Que está el chat Muy callado Preguntad cosillas Habladme de cosas Decidme que tal Vuestro fin de semana Pregunten cosas Gasten puntos Hagan algo señores ¿Haréis un Steam Para hablar de todas las cartas? Sí Sí Cuando estén todas Sí Oh, lul Pero qué coño Ah, que es Skelly Joder Que no es psicomístico Se hagan armonía Tío, no sé por qué ¿Por qué esto ¿Por qué esto? F ¿Has estado viendo las cartas nuevas? Sí, claro ¿Habían salido más o qué? Hoy no Hoy no Ayer sí miré Hoy no miré La verdad ¿Hay nuevas de hoy? Estoy mirando Vale Vale Si hay alguna nueva Sí Ah, vale Hostia El señor de espejo No lo voy a comprar A Roeth No, no lo voy a comprar Realmente no No le veo demasiada necesidad De usarlo Y al final pues Tampoco le tengo mucho interés Y que no me suena el dinero No te voy a engañar He estado de obras en casa Y Eso es pasta Ya sabéis Vale Imaginaos que se morirá Pero bueno Se ponen cinco El golpe imponente No lo mata Tampoco lo mata El tajo Ah, pero aquí a Scorpion sí Bueno Es lo que hay Voy a intentar mover el barco Con algún String Un String of Spalla Bien Nice Estamos cerca, ¿eh? Estamos a uno Sí Sí, queda muy guapo, ¿eh? Sí Vale Que toca cantar Lady H, cariño A cinco ¿Qué hago hacer esto? Estoy cerca Al final Vale Oh, Morbar, chaval Adiós la barrera de carros F barrera de carros ¿Tengo dominancia? No, no la tengo Es una puta mierda Lo tiro ahora mejor Sinceramente Algo sin copyright Es imposible No que yo conozca Al menos Aquí no puedo hacer mucha hostia Sinceramente Con la Striga esta Algo del Twitch Algo del Twitch Pero me refiero Esos son canciones Al final Son canciones Y su mentales Y no te preocupes Fue el copyright De verdad, ¿eh? No te rayes Elige lo que quieras De verdad No te preocupes Vale Esto va a ganar Ahora la ronda está bien Imagino Pero necesito cosas Tío Necesito el Carantir Cuanto antes De la maqueta Vale Vale, vale PS5 y Xbox X PC Ninguna Me parece una tontería Teniendo un buen ordenador Las consolas no son necesarias Creo, ¿eh? Al menos para mí Ah Vale Bueno, ahora solo hace falta robar a Carantir A Matajuri Al decreto Algo Menos del Norte Es la única facción Que no ha mostrado nada Ya Aún nada Vale, mata Bien Bien Vale, esto está realmente bien Está en mano Vale, mata Meta decreto De decreto Meta esta Está bien Me faltaría una barrera de carros Supongo Pero bueno Es una mano muy buena Odian a los reinos Que va, hombre Mata Acababan de mostrar La carta de eco de monstruos Ah, le he hecho un vistazo A todo eso No os preocupéis Marco Espera que no lo mate Genera frost en ambas filas Ah No me gusta A ver A ver Vale Vale Bueno Es un poco mierda Eso que hemos dicho Si la carta de eco es esa Es un poco flojita La verdad Pero bueno Poco a poco Vale Oso Se me ha quedado el chat Lul Voy A ver Para que no genere utilidad Si tiene algo gordo Lo podemos matar Lo podemos matar con la igre Deinlerith Te gusta Una living armor Piedra Que la aporta Joder No está mal, eh Hostia La freya Nice De lo mejor que le podía salir Chaval Joder Lagarsito Nice Nice ¿Qué le queda a este señor, tío? ¿Podría hacer algo con el igne? Golpe Adiós defender Vale Vale Se va a eliminar Si las cartas de espacio de monstruos generan todas Frost Van a necesitar 7 filas O van a stackear Ya No, no creo que se esté Stackear Se viene el morbargo a Othrell Ya Bueno Lo ha gastado ya, eh Creo Ah, bueno Pero tiene el Tiene el líder Ah La agenda Le son kilopuntos Le viene el barco Bueno, al menos tenemos habilitado El igne Son 10 puntos Si viene el barco Nos va a destruir Sí, hay que tirar El igne ahí No hay otra ¿Él también tiene igne? Ah, no Está simplemente haciendo barco Vale Tremendo barco Creo que perdemos Oh, espadón Vale Me va a tirar el barco Madre mía Me va a destruir Venga Hasta luego, chavales Ay, qué asco, tío Lo tenía todo Bueno Igualmente Igualmente Sigue siendo la mejor opción Nada, perdemos Porque tiene Tiene barco Y perdemos Tiene todo Bueno, le ha tocado Tiene todo, tío Es que rabia La peña nunca brinquea nada, tío Ojalá brinquear algo, ¿sabes? De vez en cuando Algo que no Luego la freya que le ha traído De gratis, tío La piedra de Steve Boy Es que son muchas cosas, eh En general Paso a jugar con barajas tier Tier bajo, tío Por culo Hay que jugar Es que al final Tengo que jugar siempre lo mismo Bueno, da igual Espera Que me toca Tengo que hacer lo que me ha puesto Y le he hecho un segundito, chicos Un momentito Si cojo algo de mi maqueta O sin copyright En maqueta Tiene que ser con la voz por encima Vale, a ver Espera Voy Podríamos jugar IP5 Aquí Era otra cosa, eso, eh Era otra cosa, David A ver Muy alto Entiendo que se oye, ¿no? No hang on No, no baby What happened to myself En el día que perdí mi alma Es un caos en el que he tenido todas las llaves Que mis ojos no pueden durar más Así que en el camino Justo otro día A very morning jokes about the past Memories of it tell the story Training time arrived I took my soul and listened to her spills Dreaming of the days of glory Now the chance I'm winning will cover our skin in shades All it care was who wins to make our ends meet again Caught among the gang, cheers to know the camp is calling, falls towards the tent Strolling while the rain was pouring, won't stand the chance Wonder what will last on what he said, this could be our last story I was taken away, but else it was left in there All it care was the will to make our ends meet again I'm looking for the storm And we'll get out of here But we're going to make our ends meet again And we're going to make our ends meet again In the end, we're going to cast into a tent We're going to make a tent ¡Suscríbete al canal! 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 No he visto ni una nieve en mi vida, Julio Yo no soy otaku Yo no he trabajado online también Soy profe de música y desde casa genial La verdad que sí Sí, el ahorro de viaje se notó un montón Sí, estoy de acuerdísimo con lo que dice ese Rubén, tío Y nada, mañana a 6 y cuarto estaré con mi compañero Fonso Casteando por Evolution Soccer Ya os pondré por Twitter Avisaré de en qué canal Vamos a tirar el Colemoen Es que es otro más dos que nos llevamos de Relatis, eh Es una pasada O sea, tenemos toda la mano hoy en Ika Y no hemos gastado aguas Estamos muy bien, ganamos ronda 1 Esto es muy bueno para nosotros Esto es francamente bueno Vale, Tag de enano Tenemos a Fidix también Los enanos los podemos quitar Esta mano es bastante buena, en verdad ¿Qué mazo te gusta más a la misma armonía? Lo único que falta a esta mano es conseguir el agua de Broquilón o Fawwe O esto Tenemos varias opciones El Pazco también estaría increíble Me gusta mucho armonía El que estoy jugando básicamente Es el que más como me hace sentir Vale, Guadañero Yo metería Malena Está bastante al orden del día, sí Me da pena que no se le haya dado potencia a los enanos Bueno, a ver A lo mejor le dan potencia en lo nuevo, ¿sabes? Esta mano es realmente buena Se le puede hacer A ver, Malena está guay, eh La idea del líder es que hasta que no le pongan algo sinérgico Está un poco en la mierda, sí Estoy muy de acuerdo Algo le darán Si no, no van a dar puntadas sin hilo Seguramente den algún tipo de... Si te fijas también Para el Blaze of Glory Hay muchas cartas de Skellige nuevas Que resucitan guerreros de bronce del cementerio Es probable que alguno tenga interacción con el Blaze of Glory Con el momento de gloria este Yo que sé ¿Podría generar enanos de esos que pegan quitados la madura? Pues sí, tío Vale A Dahlia con Vanguardias Me parece muy bien Ah, no Con Damorileo temerio Curioso Bueno, este es un perrete Este no lo podemos matar fácilmente Hombre, lo podemos matar con el Rebuke Se le puede quitar el... El escudo Luego va a dar Rebuke Ahora con la expansión A ver si cambio un poco el meta Empiezan a ver si habilidades más abandonadas Ya te digo Sumo a que esto irá a Cerdy Arbol O a Pazco Pazco también está muy bien Aquí Pazco le puede joder bien Oh, Donimir Uf, esto es duro Esto sí hay que envenenarlo 100 de 10 Vamos Vamos a jugar alrededor de Lingny y de Lirden Por si acaso No seamos, no seamos liantes ¿Sería Elvis o Gotas? Sí, tiene pinta Sí Ahora tengo que jugar este Tengo que jugar esto Y esto Y envenenar al tonto este Un poco lento Pero es lo que hay Ah, el trencito del Trident Bueno, es lo que hay Ponemos otro Tartarmonía Es la mejor manera de matar a Donimir, eh Sinceramente Porque a hostias Madre mía Sale mejor invitarle a comer Al hijo de puta Ah, nada Madre mía Madre mía, chaval El motorman Bueno, ya está expuesto Ahora solo hay que empezar A tirar rebuques Y mierdas 12 puntos de desahucio No, no, está muy bien Está muy bien Hay que empezar a golpear gente Porque esto se empieza a ir de madre Bueno, al menos el viso gota ya Si entra lo podemos matar Y otro tamborillado Madre mía, el canalla, tú Dios de mi vida A ver, tengo que limpiar esto Me parece una cosa Y yo cuando bustea Matamos lo primero a Ana Con el rebuque Y poco a poco Ya, de esta línea A ver, tenemos el árbol también Que hace bastante Eso va a ser otro Trayda ¿Verdad? Madre mía El toque de las cornetas Chaval ¿Pero esto qué es? ¿Alguna menos? Madre mía Mi vida, chaval Pero vaya tren De vida Que lleva esta gente Dios mío De mi vida Se ha montado ahí El trencito de la cárcel El rol de la cárcel Se ha montado ahí ¿Esto qué es? Ay, porras Adiós, Triade Bye, bye No menos Tenemos Poco a poco Limpiando Limpiando mierdas Porque es que si no No hay manera, tío El tipo es un genio Menudo cabrón, eh Cómo la está liando Sí que es verdad Que tenemos 5 tax de armonía Y eso va a hacer que Tanto el Figgis Como el Barnabas Van a ser inmensos ¿Esto es Visegas? Supongo No, Guadañero A lo loco Uf, Viseguer, ¿no? Viseguer increíblemente bueno Iba a matar el Cerdo Ya te digo, tú Bueno Estamos a un punto, ¿vale? No estamos tan mal Y nos quedan dos jugadas Muy buenas Madre mía Los tamborilleros, chavala Que me han liado ¿Qué le quedan a Baron? ¿Anseis? Sigridan 6 Tiene Irden también Pero este tío Buah, tío Qué horror Qué horror, tío El Irden No me jodas No puedo matar Ningún motor, ¿no? En esto Nada, aún así Todavía tengo la situación De ganar con el Irden, eh Rendición, tú El Folforo Macabélic Perdemos, eh ¿O no? No, ganamos Porque nos activan ¡Ah, qué buena! Te da cáncer Bueno, bueno Hemos ganado Hemos ganado Buenísima Bienvenido Macabélic Tío, ¿cómo estamos? La canción está En el constituyente Ahí está Maravillosa, tío Madre mía La trameada Que se ha montado Con los Tridams Y todos los tamborileros, eh O sea, madre de mi vida, tío El tamborilero, man Tamboman, tío Armonía versus armonía Vamos segundos Nice Mmm Bien Nice Está haciendo dos a la verde ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué caña! Le puedo apretar con un agua, eh Directamente a este tío Yendo en roja Marco Tarricone, tú Italiano Sí, sí, está muy guapo, sí Lo ha hecho Afo con 6F No, no puede No, no puedes, amigo ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que habernos quedado Ese contenido Bueno, así me gusta, tío Por supuesto Si no tiene Purify Ese tío está condenado Ah, tiene Tiene Ah, qué mal Joder Cago en la puta Qué pena, tío Se mueve Listo Hay que matar al mongolo este Al, al Trafi Que el nuestro se lo han llevado por delante ¿Vale? Ah Busteamos al Cerdy Madre mía, esta canción, tío Es maravillosa Figgis Ahí está Una vez robé el traficante dañado con Swills Y la troledad que hizo potenciando a Joaquín Testudo Hostia Menudo cabrón, ¿no? Eso es muy mala suerte, eh, Marcaz La verdad Muy, muy mala suerte, tío A ver, cabujado Sería árbol Tóper sí, ¿vale? Pero para hacer llorar que se siente impotente ¿Qué facción hay viendo que a Nicola le viene mejor para hacer un doble escenario? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, eh, ah, vale Para que no pueda jugar, eh, Nilgar Ah, vale Hostia, es barrabás, eh Estamos a 8 Eh, ¿con qué facción? Pues Canícula Y A Nilgar doble escenario que le hace daño Algo que purifique Hombre, escoya con Purify Le joderé bastante Adalbertus Sindicato le jode Sindicato jode bastante, a Nilgar Porque no tiene unidades altas Con lo que el eneno se vuelve peor ¿Qué te queda, amigo? Aguas Bien, bien Ya nos vamos entendiendo Vamos a sacarte la última carta Ya que estamos Se me ha funcionado el Bon Hiver Vale Bueno, le hemos sacado a Aguas Le hemos sacado a Barnabas Esto es importante, ¿vale? Y el Figgis De eso he sacado mucho, de hecho Una cura de mi lado Un chaval Joder No sé Yo ya que con Sindicato Supongo que te voy a interesar Vale, esto no está mal realmente Está menos buena Voy a hacer Dry Pass Y listo Y buscar Figgis Y todo eso Buscar todos los tags que pueda Tengo aquí una armonía Árbol Pena de árbol Del Trent y tal Que tenemos dos Pero bueno Aquí obviamente yo no puedo jugar Estaría bien buscar una adria de veneno Nos vendría muy bien Ahí le queda el árbol Y Torubiel O Malena Si a Malena le hemos jodido Porque no hemos gastado el Cer de Árbol Y la Malena fuera de eso Es bastante normalita Yo me de Cumi a Lo Ah, vale Vale, si Figgis está muy bien Demasiados enanos Quitamos este Vale, tengo todos los tags Pero me falta barra más, tío Me va a quitar el Sauce Que no Ah, dos halcones Vale, agua Qué pena Vale, aquí el Figgis va a jugar Un papel importante Pazco, vale Ese lo muevo No hay problema Nois Y ya está Inutilizado Sí, quiero un deck Aunque sea que funcione exclusivo Para que no pueda jugar No, no Júgate Júgate un sindicato Con Canícula Y ya está Le vas a joder los venenos infinitos Ah, tiene Malena Hijo de puta, tío Qué asco, coño Buenas, Keiko Qué más me está cayendo la Malena, tío De verdad Puta mierda, tío La Malena dos cojones Sí, hay que robloquearla Sí Está un poquito Por culeada, macho Sí, yo creo que hay que ponerle Rowlock Porque me cago en la puta, tío De verdad Ay, que me voy a perder por esto O sea, me voy a perder la puta Malena de mierda Bueno, Andrea de Bisogna aquí no es muy buena Eso tampoco, sinceramente Y tenemos salvo los dos Y el suyo es el mejor O sea que Qué rabia, tío O sea, como ganarte una partida Por la puta Malena de mierda ¿Sabes? Es que utiliza el Defender, tío En el miro es demasiado buena Que este me ha hecho 11 puntos ya, tío Tío, que lo Se supone que lo tiene Rowlock Y me lo tiene busteo en 10 Joder, chaval Te cagas En fin Pues bueno ¡Hombre, Ney! Pásame la baraja, Keiko Pásame, tío Pásame Que la copiamos Venga, va Ay, mía, Zorman Las nuevas cartas ¿No me van a quitar el auto-mil? ¡Ya! ¿Hasta qué hora? Hasta las 8 Impostos A ver Tengo que borrar algo Impostor A ver ¿Qué me has ofertado? Regis, Corati ¿Qué es esto? Estefan, Ramón, Joaquín Aquí Impostor Operador Operador Helge Artorius Roderick Al poderoso Gerardo No creo A mí me gustaría que Que Firi tuviera alguna carta jugable Tío, me parece una mierda La protagonista de los libros y del juego Y no No tiene nada, ¿sabes? O sea, me parece una vergüenza Dos asesinatos Diplomacia imperial Aún ejecutores ¿Qué coño es, tío? ¿Dónde están los ejecutores de Impera? No los veía, tío Formante la duquesa Probativo O sea, también ajuste en Magnet Vale Esto es la garaja ¿Y esto? ¿Por qué, eh? ¿Qué co? Estoy un poco mecedora ¿Qué significa eso? ¿Que quieres darme un abrazo? ¿O cómo? Oye, ¿qué, qué, qué es esto, tío? ¿Por qué rellis? ¿Qué co? ¿Por qué rellis? O sea ¿Por qué? Espías Madre mía Que voy un poco lumpio Ah, que te has puesto a beber Cacho cabrón Lee la descripción Ah, que hay una descripción y todo ¿Qué descripción? Ah Desde control con espías Se juega empezando con bronces Para averiguar que juega tu rival Para romperle su arquetipo con canícula Lo preferible es utilizar La ballesta grande Con las tácticas Para dar la mano de su rival Y cinear tu baraja Para después utilizar el combo final Con operador y ejecutores de impera Bloqueando El que generas en el lado De tu rival Ah Entiendo Vale, o sea Es hacer un pelotón de fusilamiento Vale, Keiko Nice Contra Nilgard Vale, Magne A ver, el operador no lo quedo Entiendo Bueno Aquí no tengo mucho que jugar, ¿verdad? Voy un poco a no el fraga Va a tostar el puto Ney, chaval Qué puto amo Sí, buen robo El Ramon Chu A ver qué quiere Mordrax Como, si gano con esto O... Keiko Suf, ¿no? ¿Cómo? Si gano con tu baraja Si me hago tres seguidas ganadas Le das suf, ¿o qué? ¿Apuestas? Ojo, Arfei y Majestero A pelo Nice Gracias Negro de mierda Negris de mierda Ok Negris de mierda Gracias por el follow ¿Qué cojones? Te unes al elenco Formado por el negro sabroso Venga, vale Vale, me va a bloquear la Magne Pero... Igualmente Vale, me vais a ir jugando en serio No lo puedo creer Ja, 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 ja Ya te digo, tío Ojo, veneno A ver, imagino que aquí Tiro la diploma Así, ya está Oye Not bad Pero qué cojones Es ese emoticón No, puto Qué cabrón, tío Grande Mira, te tengo Tengo en la comunidad A que va con sirope Al negro sabroso O sea, tengo un montón de gente maravillosa A ver, si quiero jugar algo aquí Me ha tirado otra bronce más Por cumplir el expediente, eh O sea Sí, llevo con Ati Llevo con Ati, Rubén Está aquí A la mierda Bueno, pues ya está Ya cumple el expediente Bueno, le saca a Vincen Oye, eh, eh Poderoso Y ahora le puedo cazar el escenario Cuidado, eh Hay que buscar Corati Y abusarle A ver, a lo mejor Aquí la dama se orienta Él no se espera Un pelotón de ejecutores De Impera, ¿vale? Mira, ahí está la Corati Fue maravilloso La Corati es mejor que lanzabombas Contra escenarios, de luego Vale, a ver Esta mano Si me deja jugar Maravilloso, ¿no? O sea, si me hicieron Drip Sería como la hostia esta mano, ¿no? Me han dicho A ver Those Russians A ver, ¿qué me hace este señor? Grande el que ha puesto Parof Estelar Muy top Ramón, el de la... El vanidoso Ramón Tortugo A ver, Artorius ¿Sobre qué podéis? Sobre un ejecutor de Impera Imagino, ¿no? Ah, vale No genera la... No genera el disparo AF Informante directamente No, pero quería tirar el informante ahora Para que este empiece a pelear, ¿no? ¿O cómo? O sea, no sé Me ha parecido buena idea esto Ah, va atrás ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Que va atrás! No lo sabía Pues la verdad es que lo juego, tú ¡Que mongolo! Buah, soy súper malo, ¿no? Me han dicho Que no lo sabía, te lo juro No lo sabía Ya está, ya está Espera, que me lo pongo yo mismo Un segundito, ¿eh? Espera, que no tenía ni idea Te juro que nunca fue esa carta Ah, hijo puta Pero si me bloqueas todo esto No tiene gracia, o sea Sí, sí, sí Mira, ya tendría dos caras, ¿eh? Cago en la puta No, Maral, no Puto A Joaquín puede salir mil cosas, ¿no? De Joaquín puede salir hasta las risas Joaquín, directo Hola, Cassius Venga, Joaquín Va, venga Ojo, Skellen, ¿eh? Cuidado ¡Ah, pero tiene Maral! ¡Qué horror! ¡No! 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 Que me comí al cazador Y me queda Maral Vale Pues igual sí, ¿eh? Que si tiene otro veneno Me voy a perder O sea ¿Qué duplico? Pues nada ¿Por qué no sigo nada? Yo no quería tener Joaquín Lo ha dicho Keko Puta mierda Espera, pero que Maral no ¿Cómo que no con el líder? Pues A mí me lo ha dicho Joaquín Me estoy liando, hijos de puta Venga Joder Igual tiene que tirar el operador, ¿no? Era tirar la duquesa A ver, pero ¿qué ha dicho? ¿Ha dicho que hago que tira el Joaquín, tú? Eh, que fuera de coñas Que lo ha dicho, ¿eh? Que no me lo invento A la Tibor ¿Esto qué es, tío? Ey, ¿por qué me has puesto tan pronto esto, Ney? No, caca, caca Pon otra Pon otra canción Voy a tirar Coratia El Tibor A las malas A ver Esquipea si quieres Yo me encargo Vale Buenas ¿Qué tal? ¿Qué opinas del de aquí, Percinio? No me parece muy bueno A priori Eh, a ver Entonces, yo tengo que copiar ¿Qué copio? Otro Genero un 2 Genero un 3 Para Regis Y tenemos ahí el combo tonto ¿No? No, no había más No había más Ahora pongo la siguiente Luego le voy a sacar al Doki Doki A ver Dame un momento Que esto para mí es nuevo ¿Vale? Esta obraja para mí es nuevo Hostia, va a casar Vibor de De modo grande Aquí entiendo Entiendo que gano con Regis ¿No? Y ahora a ver ¿Qué pasa? Sí, sí, a ver Que sí, sí, sí Joder No parece que lleva escenario De hecho, no A ver, igual Si ganaba de sobra Queco Bueno, y aquí nos queda la baraja Bueno, Roderick, Invo Esto no es lo bueno De la baraja, desde luego O sea, a buscar el soborno De la Helga y demás ¿No? ¿O qué? ¿Vale? Esto no es horrible Esos 5 puntos Bueno Sí, sí, sí Ahora la cojo Según te acabe la partida Casi si puedo Que che Suena súper gay Que lo sepas Pero ¿Qué te parece la carta Bautista de monstruos? Del arte brutal Lo que es la carta No, no sé Necesita más Para ver el juego Creo yo, eh La Wild Hunt Necesita Buffos Creo, eh Sire Cintia Tarde Yo qué sé ¿Qué rango vas en el 1, Cassius? Opa, eh Vamos a ver Bueno, vale A ver, estoy en ello A ver Que le caza con el impostor Ah, me lo invoca Perro Creo que veremos Simplemente el líder A ver No nos ha salido Como nosotros queríamos También Es verdad Que ha salido Un poco ¡Damiéen! A ver 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 En ronda corta Es peor Básicamente Pues estas de fila Se apilan ¿Cómo? ¿Casi? Animo A ver Estamos intentando Estoy ahora con una baraja Ya me ha puesto Keko Que básicamente Estamos intentando Hacerla funcionar Una baraja de espías Que bueno Es la primera vez que la juego A ver No No ha estado tan mal Eh La espada Voy Ketcher Perdón 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 Prometido Soco Tłe A ver ¡No! Hola 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 Que me ha pedido Ketcher con que le enseñe la Falchion. A ver, ronda 1, que empiezo yo. Espérate, como gano yo ronda 1 sin Magne, ay madre. Necesito Hele o algo. Necesito algo bueno. Ah, Hele la tengo bien, perfecto. Vale, pues ya está. Ketcher, mira, aquí la tienes. La espada de Kron. Está un poco reventada ya, porque hace muchos años que la hice, pero bueno. Madera. A ver. Está bien, joder, ya te digo. Que sé hacer espadas, no se me dan mal. Aquí entiendo que... ¿Esto qué es? Ataque preciso. Helga no debería poder matarla, ¿no? Sí debería poder, con un rebuke. Vale. Me la puede mover. Bueno, pero esto no está Rowlock. Pues le voy a dar el... Estoy intentando aguantar la primera ronda. Sander a Maestro Herrero. Que sí, que soy bueno. Está chingona. Tengo más, yo te enseñaré más, Hecher. Me haces una Master Sword, claro. Pero como para enviártela a México, me cago en Dios. La Master Sword es súper fácil de hacer, eh, de hecho. Sander Hattori. Me doy una esquina, eh, con la cara de Hattori. Le digo a Mike que va a un edit. Oh, veneno, tío. Qué asco. A ver, tenemos el Purify, eh. En el momento. Estamos bien. A ver, menos tenemos el Purify. Sí, sí, joder. Eh, que no hace falta ventaja táctica, pero que es ataque... Ah, espera, no es ataque preciso. Joder, siempre confundo, tío. Como tiene... Como tiene una flecha, pienso que es ataque preciso. No sé por qué cojones en Buscada Certera tiene una flecha, tío. O sea, ¿por qué tiene un punto de mira esa mierda de habilidad de líder? Joder. O sea, un tío que lleva amaral. Maravilloso. Desjalao. Lo voy a matar, tío. O sea... Mira, pues por lo menos... Que se ha gasto otro Adriado o algo, tío. No sé. ¿Que le invoque? ¿Sí? No sé. Lo que pasa es que ahora para aguantar esta ronda estoy en la mierda, ¿no? Me han dicho. Pues nada. F. A ver. Ya siento no haber visto que esto era emboscada, tío. Siempre lo confundo con ataque preciso. Muchísimo. De hecho, es que no entiendo por qué una emboscada es una flecha con un punto de mira. En Buscar de Marano está mal, pero igualmente tampoco tengo muchos venidos para aprovecharlo aquí. Con lo que si me lo matase por un casual no... Básicamente es un 5. A ver que he puesto Ketcher. Vale. Pues... One more change that's coming to the game. Ah, hostia. Que se pueden meter dos... Se pueden meter dos climas a la vez. Bueno, eso está guay. La verdad. No. 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 No, Ney, no. No le pongas piña. Aunque irá a este dirá lo contrario, pero no. 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 No, Ney, no. Un 9 de fila. Es buena. Es buenísima. Sí, sí, sí. Sí, Agio, sí. Ya sé cuál dices. Está muy bien. Dices el Dash Master, ¿no? No, espera. Bueno, el de 5x5 purificar también está muy bien, eh. Tiene que tirar Reyes para ganar la ronda, tío. Qué lamentable. Anchoa. A mí la Anchoa no me gusta la pizza, tío. Bueno, al menos le voy a limpiar el campo entero. A ver. Seamos positivos. Oye, a ver. Esa jugada ha estado bien. Yo me he hecho unas espadas como las de Clouds y Ofidati para la TLP de Pyramid Head. Qué guapo, tío. Yo tengo hecha la Falchion. Hice... Hice, hice. Espera que me pienso. He hecho la de Akamega Kill, la de Wave, la de la Grand Chariot, que es un machete enorme. Y luego he hecho espadas para más gente. Hice la de Mordred, por ejemplo, de Fate Zero. Hala. Claro, estuvo guay, la verdad. Lo que pasa es que ahora hacerlas con madera... También he hecho las de Inosuke, de Kimetsu no Yaiba. Esas las tengo a la venta. Me falta terminar una de las dos, pero las tengo casi. Las espadas de Inosuke, las de la... Las melladas. Son dos katanas enormes para llevar a una mano. Son bastante grandes. Las están bien hechas. Pesa un poquito. Bernie, eh. Bueno, al menos. Le sacamos algo bastante interesante, eh. Que es Bernossi, eh. A ver, si alguno es de España y quiere un encargo de una prop de espadas o lo que sea, podemos hablar, eh. Fuera coñas. En una semana la tengo lista. Sí, está gastando mucho, es cierto. Y de más cosas. ¿Qué dices? Y más cosas. Yo hago cascos... A ver, ven aquí, anúnciate. Ven aquí, anúnciate. No. No, pero... Pero era el Benidilo. No. Bueno. Ahora, que... Que también, que Keilada también hace props. Creo que necesito el operador, ¿no? Cosas. que no la dejas. No. Qué big, eh. No. 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 Duas. No. 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 Es sin gas ni nada, es sin azúcar Está guay A ver, buscamos Operador, etc, ¿no? Vale, cuantos más de estos mejor, entiendo Full sinvergüenza, bueno, de momento Magne Division Bueno, nos ha salido todo lo que queríamos Sí, sí, está aquí todas las tácticas Magne Division Sí, no está mal, no está mal, tenemos Ramón Ramón, Ramón ejecutor Está Ramón Tortuga, Ramón Ballesteros Y luego está Ramón ejecutor Son los tres Ramones que hay Si tomas 40 Mostres en un día se detiene el tiempo, no, joder Me estoy viendo el de Mihawk De One Piece y la de God of War para venderse a un tipo Y me paga 100 pavos, no está mal No está mal 100 pavos, eh Bueno, si viene la fiesta, chavales A fusilar gente, como en el 36 Atrás, por supuesto Tú pon, pon comandos elficos de esos Que vamos a disfrutar a ballestazos Te juro que no había jugado nunca esta carta desde la beta Ya, eh No, no, puto pájaro de mierda ¿Qué onda, banda? ¿Qué es este animal? Se ve raro, hijo de puta Me pico Puto pájaro, tío Ahora tiene malena, ¿sabes? ¿Qué onda, banda? Acabando con el animal Que alguien me diga que animal es ¡Me vaya! Estás de coña No te creo, tío O sea O sea, yo estoy flipando O sea, estoy flipando Se quedan los dos halcones, tío ¿Qué es esto? ¡Aaah! Quiero matar a alguien Me pico ¡Me pico, hijo de tu pinche madre! ¡No! ¡Me está picando, banda! ¡Aaah! ¡Culero! ¡Aaah! ¡Punto! ¡Suéltame a la verga! ¡Aaah! Sí, pero Tendría que conseguir a Stefan, ¿eh? Que no lo mate A ver, venga A ver si hay suerte Moverlo no puede moverlo El Javi ya lo tiene gastado Algo tiene bueno Algo no tiene que salir Es que me cago en la puta, tío Es que, ¿en serio? Se ha río en mi cara Ha sacado el nabo y me ha hecho así ¡Mira! Me ha dado un latigazo, ¿sabes? Semblan con la polla Ha hecho pa, 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 pa Saca malena F por yo Tendrá malena el hijo de puta Igual ni la lleva ¿Y Zengren? ¿Y Zengren? Talismán Algo raro ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Joder! ¡Qué asco, tío! ¡Ay! O sea, es lo mejor Que no tiene nada Es que no tiene nada Para bloquear Y ponerse, tío ¡Ya vale! Yo solo quería jugar tranquilo Unos elfos Unos ejecutores Y pera Hijos de puta Cabrones No me gusta este juego Bueno A lo mejor se le va la conexión Madre mía ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Martina, tío ¡No, tío! ¡No! Es que todo lo que tengo bloqueado Es una mierda Como un piano, tío ¿Sabes? O sea, es... Es que con qué le gano ¿Cuántos han matado? A nadie Me han hecho Me los han movido todos Dos jugos Juegos Juegos ¡Juegos! 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 Mira, tío Me parece una vergüenza Esta mierda O sea, con perdón ¿Eh? ¿Qué voy a ganar con esto? Es jugar demasiado noble Contra gente que va demasiado traeja, no es lo que hay En fin, bueno No, no, tengo que ganar una con ella Hasta que no gane no paro No, no, Wors, no, 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 no Voy a ganar y con esta Con esta puta baraja como me llamo Sander Yo digo una cosa Orgulloso no me da nada que soy Bilbao, no, chavales ¿Sabes? Él no hay cojones Pues en mí es, que no me lo exijas Que tú no me puedes ir, gallego Eres gallego, estás por detrás en la escalafón de español Qué burra de bicho Con origen islandés, ojo, eh Te llaman Thorfinn Wolf Te llaman Wolfing Este canal no se hace responsable de los traumas que puedan surgirle Vea, es el mil que te hace Ya, sin jefe todo bien A ver Y sin Ramón A ver, vamos a hacerlo de otra manera Vamos a cambiar el planteamiento Le faltan calvos, ya, tío Muy mal, eh Todos con pelo Bueno, al menos Al menos se está jugando basura, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Pero por qué le ha tocado? Bueno, pues nada Magne, ala Ni siquiera me oferta el ejecutor, tío ¿Qué basura es esta? ¿No sabías tú unirla sin calvo? Ay, madre Me encanta poner el operador en este estado O UGES La animación en la En el mulegan MILF No Bueno Toma por culo Eh, pero ahora me lo puede matar No le veo yo Ya estoy en plan le veo Laguna ¿Es el señor Stark? Es que tampoco sé que juega en ronda 1 Sin que no tengo nada Que ya, que ya lo sé, joder Pero que no tengo nada para jugar esta ronda Si encima solo me pone un tryhard Y no puedo tirar siquiera el informante ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué juego? Lloro, o sea Yo me encantaré Lo aprovechan más que yo Tío, es que es un descojono esto Es que es hasta una pollada, tío En serio Me tiene hartísimo este pavo Literal, eh Me encantaré la tío Tío, es que es un descojono esto Hay que jugar aquí, tío Es que yo voy a jugar contra mil Es que es... ¡Calvo! Es verdad A ver si suerte no lo voy a matar Pfff, madre mía O sea, solo jugadorás el pavo, eh Te cagas Es terrible esto No, no, no Si después también tengo que ir, Gecko No te preocupes O sea, me va a ganar O sea, me va a ganar Sinceramente es que no sé ni qué jugar Por lo menos yo voy a jugar esto Es que no sé O sea, sinceramente no sé qué jugar contra esto O sea, esto... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Una vaca Espero que al menos os lo estéis pasando bien, tío Espera Ahora cabrón, ahora que... Voy a estirar a Estefan, doble soborno Eh... ¿Cómo doble soborno? ¿Por? Si no el braverino... Si no el braverino lo he tirado ¿Qué decís de soborno? Estos borrachos ¿Y cómo me quiere ganar a la ronda este tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ese tíbor? No sé, demasiado baba es yo ¿Qué dices, Hamedi? ¿Pero qué dices, Hamedi? Que es que es baba Babagor Hamedi, dime algo Que estoy borracho ahora mismo No entiendo nada Me siento ney ¿Qué juego es ese? El baba Yo no sé qué me está haciendo O sea, sinceramente Ahora mismo estoy completamente flipando Estoy flipando muy fuerte O sea, literal, eh Ah, que si me he ganado yo la ronda Espera, a ver A ver Es un juego indio Que no solo después He cambiado palabras de orden Ah, que guapo Este pago necesito Me lo goto o algo No sé Yo creo que paso Y me voy dos cartas arriba Y ya está, ¿no? O sea Quiero decir Si no tiene líder No tiene damien No tiene nada O sea, ¿qué quiere hacer este tío? ¿Qué haces? ¿Qué? Bueno, que como ya está Espero que te hayas quedado gustísimo, macho Bueno, claro Nosotros volvemos Ahora sí Que ney Voy a poner la canción Ahora sí, ahora sí Ah, pero no está puesta No está puesta la del doki doki, eh, ney Muy mal Caca, caca, eh Muy mal, ney, eh Muy mal Ah, pero tiene demasiadas canciones Ha aplodeado la lista el cabrón Te las quito todas Por la hora, anda Espera, ponla otra vez, porfa Que ha fallado Vivimos en una simulación Yo vivo Yo vivo en otro país Ya, no sé Ponla ahora, ponla ahora Que si no, no puedo acabar él ¡Hola, hola! Ahora Ya es justo ¿Qué tal la pintura? Y no se pone, tú Ahora Bueno, gracias por estar, chicos Espero que lo hayáis pasado bien a costa De mi salud mental La verdad Bastante divertido en general Y bueno Nosotros ahora Nos vamos a poner a hacer la obrita de los leds A ver si a la noche os la puedo enseñar Tenemos que hacerlo Estamos por aquí con Keilara Sí, me los he pasado por el largo del triunfo Porque van para el próximo día Tiene, tiene bono el próximo día Se tiene que secar a veces después Tienes grandes cuerdas Ya es mal Mal las puertas del cielo Cuando estas dices Y con los contratos de brujo ¿Qué me dices? Espera Espera un momento Yo estoy guardando para la expansión Joder, yo soy una hormiguita Guardo en el verano Y luego en el invierno tengo botín Joder, que no tenéis ni idea Bueno, dicho esto Gracias por estar, chicos Ha estado muy divertido el streaming Ha sido una vez muy Muy extendido Me lo he pasado muy bien, la verdad Espero que vosotros también Y volvemos a la noche A la noche vamos a jugar League of Legends Que por fin tengo a la chavalita en casa por la noche Podemos jugar una partida en condición Así que bueno, a la noche si queréis verlo en un ratito Estaremos haciendo el manco Porque no tenemos otra cosa Ya que somos plata En el League of Legends Así que os invito a todos a que os paséis Y bueno, si he terminado de poner Toda la parafernalia de las luces Pues las veréis activadas Si no, pues mañana Dicho esto, chicos Eh... Sí Sí, a ver si me centro un poquito Si streameas el otro juego Serías un stream de todo ¿Tú crees? ¿Qué juego? Dime qué juego, David Venga, chicos Pasad buena tarde Y nos vemos a la noche, ¿vale? Un besito Supongo que entre las 11 y las 12, ¿vale? Un abrazo Bye, bye